Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Soñando el romano con la tonalidad Mi vida, mi vida es por irme amor Mi corazón tengo en la parida Mi corazón no es la más herida que es tu vida Mi corazón no es la más herida que es tu vida Mi vida, mi vida es por irme amor Mi corazón no es la más herida que es tu vida Mi corazón no es la más herida que es tu vida Mi corazón no es la más herida que es tu vida Mi corazón no es la más herida que es tu vida Mi corazón no es la más herida que es tu vida Mi corazón no es la más herida que es tu vida Mi corazón no es la más herida que es tu vida Y no se enamoran, por eso me digan la llora Y no hay que tomar, ya no puedo más Y no hay que tomar, ya no puedo más Y ya no puedo amar, ya no puedo amar Mi nombre pues compañero quebró, y no puedo más Y no hay que tomar, ya no puedo más Y no puedo más Y no soy agarra Así la llora y la llora Y no puedo más Y no espero ir, ya no puedo más Y no puedo más Y no voy, ya no puedo más Sí... ¡Gracias! ¡Gracias!